Como docente en la Escuela 213 yo estoy a cargo de los espacios curriculares de construcción de ciudadanía e identidad. Bueno, son espacios curriculares que están en tercer año, en los tres terceros, y ya desde hace tres o cuatro años venimos trabajando, una de las unidades, el derecho a la identidad y la relación con la última dictadura militar. Trabajando del tema, bueno, de la apropiación de bebés y niños, de la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo, de hijos, de distintas agrupaciones, la búsqueda hoy en día todavía de muchas personas que todavía faltan encontrar. Entonces, bueno, en ese marco, digamos, de la unidad, también participamos de un programa que tiene el Ministerio, que se llama Arte Mural por la Identidad. Estamos, digamos, haciendo investigaciones y estudiando un poco para después plasmar todo esto que investigamos en un mural. Hoy tenemos la visita de dos personas, digamos, que están muy relacionadas con esta temática y que de alguna manera, con la charla y algunas preguntas que los chicos les hagan, nos van a ayudar para, bueno, seguir construyendo esta investigación y este aprendizaje, digamos, para los chicos. Bueno, vamos a preguntarles en principio el nombre que se presenten aquí para San Carlos y, bueno, cómo han sido convocados y si es la primera vez, ¿no?, que vienen aquí a San Carlos a brindar una charla de estas características. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Yo soy Nadia Paglia, militante de la agrupación Hijo Santa Fe. Nosotros vinimos, no recordamos si el año pasado o el anterior, 2016, también dimos una charla, miramos un video con los chicos de Televisión por la Identidad. Bueno, es una actividad que venimos sosteniendo en un montón de escuelas, tratamos de difundir el trabajo de las abuelas, pero sobre todo también de hijos, que los hijos buscan a sus hermanos y hermanas particularmente, y abierto a preguntas, abierto al debate y esas cosas. Notan que los jóvenes se interesan sobre esta temática, a veces no son de la generación ellos, pero, bueno, pueden tener padres o madres o, bueno, como ella bien decía, a veces se buscan tíos, hermanos, obviamente, que, bueno, al pesar de no haberlo vivido, se interesan y les gusta saber sobre el tema y también sobre el trabajo de hijos. Sí, nosotros creemos que igualmente es un tema de toda la población, de toda la Argentina, o sea, de cada uno, fue un tema muy complicado que realmente nos afectó a todos, porque no únicamente están los 30.000 desaparecidos, sino que aparte se quiso cambiar una ideología en el país. No es únicamente por los hermanos que estamos buscando, nuestros viejos, sino que nos quisieron realmente cambiar la cabeza y eso creo que nos afectó a todos y todos nos estamos interesando para que no vuelva a repetirse. Por eso el trabajo en memoria que tenemos desde hijos y desde el Organismo de Derechos Humanos es muy importante para que todos sepamos cuál fue la historia argentina, que nos parece que, bueno, que no hay que negarla, fue nuestra historia y que no se vuelva a repetir nunca más. Para aquellas personas que estén buscando su identidad, algún familiar, aquí en San Carlos no hay una sede de hijos, pero ustedes están en Santa Fe, ¿cómo hacer para contactarse? ¿Cómo hacer para si tienen alguna duda? Porque a veces dicen, no, tal vez, ¿qué voy a preguntar que no voy a encontrar nada? Y a lo mejor, de algo muy chiquito, ¿se puede encontrar un familiar o se puede recuperar una identidad? Sí, sobre todo lo que vos decís, es súper importante también el compromiso de la sociedad entera, o sea, aportar datos, si saben de alguien, si algún vecino vio algo, todo eso por más poquito que sea sirve para empezar una investigación. Eso se llama denuncia, lo consideramos una denuncia, y también trabajamos con las presentaciones de Pontaña, que es quien duda de su identidad se acerca. En Santa Fe tenemos la red por la identidad, que son nodos, que dependen de las abuelas de Plaza de Mayo, donde buscamos a nuestros hermanos y hermanas apropiados. Santa Fe está en el Solar de las Artes, queda en el centro, en julio 2955, atendemos los días lunes, miércoles y viernes, pero previo con una comunicación con nosotros, a veces nos escriben por Facebook, otras veces nos llaman por teléfono, o gente conocida nos avisa y llamamos. El Facebook es Hijo por la Identidad Santa Fe, y ahí también difundimos todas nuestras actividades y esas cosas.